Saborla de llegar a tu corazón Uh, mai, mai, uh, mai, mai Déjame, 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 déjame Uh, mai, mai, uh, mai, mai Déjame, déjame, déjame Uh, mai, mai, sin tu amor, Uh, mai, sin tu amor, Uh, mai, este mi, uh, mai, tu amigo Si no puedes estar en tu lugar, Venga, vay, 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 a buscar que me amar. Venga. Vay, vay, sin amor, Vay, vay, sin vida, Vay, vay, estoy vivo. Si no puedes estar en tu lugar, Vay, 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 a buscar que me amar. ¡Vay, vay, vay! Así que si ustedes están recibiendo a personas de otros lados de la República, de otros países, de otros municipios, pues hay que darles la bienvenida como se debe y hay que llevarlos a recorrer como se debe la Feria Nacional de San Marcos porque sin duda es un primor, señores. Así que tenemos todavía más información y recuerden seguir las redes sociales.